El conjunto de seminarios que nosotros partimos como Escuela de Ingeniería en Construcción, abiertos a la comunidad, tienen mucho que ver con el tema de la relación con el mundo empresarial con los ingenieros y lesados de nuestra universidad y nuestros propios estudiantes. Es una experiencia que ya hemos repetido este año tres veces. Hemos hecho dos seminarios acerca del comportamiento de los sismos, el edificio, el comportamiento de los puentes y ahora estamos con un nuevo proyecto que es el desafío de los hormigones en los grandes proyectos, los megaproyectos. La invitación efectuada por el CTH y por la escuela a las empresas tuvo una muy buena convocatoria por parte de ellos y han presentado, digamos, en la conferencia que acabamos de ver, es una invitación a integrar la ingeniería de los materiales desde el inicio, desde la concepción del proyecto, de forma tal de entregar soluciones que efectivamente puedan resolver los temas de los grandes proyectos, pero también sean amigables con el medio ambiente y también permitan acumular experiencia para nuevos proyectos y nuevas obras. Bueno, el hormigón tiene una característica muy particular. A nivel mundial es el producto más consumido, casi más consumido que el propio agua. Los niveles de producción de hormigón y el consumo de hormigón per cápita son grandísimos a nivel mundial y yo diría que en nuestro país el hormigón como material constructivo va a seguir siendo privilegiado sobre todo por el comportamiento sísmico de nuestro país.